Un pueblo que ha sido condenado por un virus mortal, esto es, ocultos. La historia comienza con una familia de tres integrantes, Zoe la hija, Ray el padre, Claire la madre, que se encuentran refugiados en un búnker. Vemos que Zoe se encuentra aterrorizada en la oscuridad, Claire la encuentra y le pregunta qué es lo que pasa, y ella responde que la muñeca soñó que un bufador entraba al búnker. Más adelante sabremos qué son los bufadores. Mientras tanto, Ray intenta calmarla y enseñarle que no hay nada de qué preocuparse. Luego nos enteramos que han pasado 301 días encerrados en el búnker. Zoe tiene hambre, así que Claire lleva a Zoe a comer. Aquí descubrimos que solo comen comida enlatada, pero Zoe quiere duraznos, y los duraznos para ellos es como un postre que no se pueden dar todos los días. Claire le dice que ayer ya comieron duraznos, pero Ray la convence de darle duraznos. Pero con lo que ellos no contaban, es que una rata ya les había dado gane con todas las latas de frutas, demasiado lamentable, y terminan comiendo frijoles. Mientras tanto, Ray y Claire, preocupados por la escasez de comida, discuten sobre salir a la superficie a buscar más comida. Ray le dice a Claire que lo principal es hoy, debido a una promesa que se hicieron los dos en el pasado. Mientras tanto, es el turno de Claire de hacer guardia, y de pronto aparece la rata que se comió parte de la comida. Claire corre a despertar a Ray para que mate a la rata. Justo antes de recibir el golpe de gracia, la rata escapa, pero Claire la alcanza. Pero viene lo que nadie esperaba, fuego dentro del búnker, lo peor que les pudo pasar. Aunque logran apagar el fuego, Zoe le dice a sus padres que todo está perdido, porque los bufadores verán el humo que sale del búnker. En ese instante, la familia recuerda un poco antes de la catástrofe. Claire escucha por la ventana a sus vecinos aterrorizados, subiendo sus cosas al carro. Ray y Claire corren afuera para preguntar qué era lo que sucedía, pero Jillian, la vecina, no le hacía caso. Y Claire le preguntaba a Joy, el hijo de Jillian, qué sucedía, y él responde que el gobierno le dijo a su padre que el virus vuelve malas a las personas. Al parecer Ted, el padre de Joy, trabaja para el gobierno. Jillian sale y le dice a Claire que se vayan y se alejen de allí. Claire, Ray y Zoe ven que todos los vecinos huyen de sus casas, y allí termina el recuerdo. Volviendo al búnker, Ray intenta asomarse para ver la magnitud del humo, pero su mirada lo dice todo. Ray intenta calmar a Claire, que los bufadores no verán el humo. En eso Claire se da cuenta que la ceniza que subió va a caer fuera del refugio. Ya la cosa hecha un relajo, Ray le dice a Claire que la única forma de que no los descubran es salir y limpiar las cenizas alrededor del búnker. Zoe le dice a su madre que la regla número tres es nunca salir del búnker, pero Claire le dice que a veces hay que romper las reglas. Zoe intenta echar un vistazo afuera para ver cómo se encuentran sus padres, y se da cuenta que a lo lejos algo se mueve. Asustada corre hacia afuera del búnker para avisarle a sus padres. Aquí comienza la desesperación porque comienza a gritarle a sus padres. Ray le tapa la boca y le dice que son solo venados, pero Claire presiente que algo no está bien y corren al refugio. Mientras tanto, dentro del refugio ocurre lo que todos sabíamos que pasaría. Claire y Ray hacen todo lo posible para que el bufador no entre. Claire le dice a Ray que todo va a estar bien, pero la cara de Ray dice todo lo contrario. En ese instante, Ray recuerda un poco del pasado, cuando huían de casa, que el gobierno tenía bloqueada la carretera y les pedía a todos que volvieran a sus casas. Volviendo al búnker, los bufadores han vuelto con refuerzos. Los bufadores intentan abrir la puerta por segunda ocasión, pero los bufadores no tardan mucho en derribarles la puerta. Ray les dice que corran e intentan bloquear el pasillo para que les dé tiempo de escapar por el ducto de oxígeno del búnker. Cuando Ray sube a Claire y Zoe, se da cuenta de que él no cabe por el ducto. Eso lo lleva a dislocarse el hombro para así poder pasar por el ducto. Justo antes de poder salir, es jalado por los bufadores, pero antes de eso, le dice a Claire que recuerde la promesa, que Zoe es primero. Y así es como termina Ray. Claire huye con Zoe y los bufadores tras de ellas. Claire y Zoe llegan hasta una carretera. Claire le dice a Zoe que allí fue donde comenzó todo. Un helicóptero las persigue y aquí es donde son capturadas. Aquí nos damos cuenta de algo muy interesante, que los famosos bufadores son humanos y han sido capturadas por militares. Vemos que aquí Claire tiene recuerdos del día de la tragedia. La familia ve a lo lejos que su pueblo donde vivían es destruido por bombas. La familia comienza a huir llegando al búnker de una primaria. Cuando se refugian, Claire le dice a Ray que el virus ya lo tenían todos los del pueblo y la transmisión fue por el aire, terminando allí con los recuerdos. En este giro de la película, nos damos cuenta que el pueblo era el infectado y por eso no los dejaron evacuar. También nos damos cuenta por qué la importancia de sus reglas, como la número dos, que es siempre mantener la calma, porque eso daba paso a la transformación del virus, llevándolos a convertirse en bestias. Volviendo al presente de Claire, suplicando por sus vidas, el militar le dice que no puede ser posible y es una lástima. Justo antes de ser asesinadas, pasa algo que nadie vio venir. Aparece Ray convertido en bestia, luchando para salvar a su familia. Termina muriendo en el combate. Claire también se transforma, pero vuelve a ser inútil. Justo antes de que Claire sea asesinada, Zoe se transforma y salva a su madre. Claire y Zoe corren a buscar a Ray, pero él agoniza y tienen esta emotiva despedida. Claire le dice a Zoe que tienen que irse y esconderse abajo de un puente y para su sorpresa se encuentran a Joy, el hijo de sus vecinos, quien los lleva a su refugio. Claire se da cuenta que allí se refugia muchas personas, incluidos sus vecinos, y así termina esta película. Y bueno, si te gusto el resumen no olvides dejar tu like, suscribirte para que no te pierdas de los próximos resúmenes. Un abrazo, bye.